Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca francesa de motores de competición Mechacrom bueno, como ustedes saben Mechacrom, la francesa Mechacrom está de candidato a motorista independiente para la temporada 2017 de la Fórmula 1 y la misma marca francesa asegura que podrían tener listo su motor en tan solo 6 meses y con esto se convierte en rival de las marcas AER y Ilmor como sabemos, la publicación web motorsport.com dio a conocer que la marca francesa se ha presentado al proceso y aseguran que puede tener en solo 6 meses listo su motor y bueno, por ahora quien va a ganar esta votación será AER, será Ilmor o será Mechacrom, en realidad no estoy seguro pero me gustaría que fuera esta misma Mechacrom, según mi opinión de hecho, ha sido proveedor de motores en el año 98 con el equipo Williams y bueno, espero que esta marca pueda al fin ser ascendida como proveedor de motores para la Fórmula 1 el próximo año bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao